Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. La drástica decisión de Irene, la hermana de la reina Sofía, pena máxima, preocupación en zarzuela. Decisión irrevocable de la hermana de la emérita, noticia dolorosa. Marca un antes y un después. Mientras se desconoce todavía dónde y cómo pasó el fin de año la familia real, de momento este 2024, ha empezado en clave monárquica, con la primera publicación del ex amante de Leticia, Jaime del Burgo, una explícita imagen en la piazza di Spagna de Roma, y con un anuncio que ha caído como un jarro de agua fría en palacio. Un anuncio por parte de la hermana de la reina emérita Sofía, la princesa Irene, con quien la griega está muy unida y van juntas a todas partes siempre que la ocasión lo permite. Y es que la tía del rey Felipe, después de 40 años en activo, ha notificado el fin de sus actividades en la organización Mundo en Armonía, que fundó el año 1986, según explica Vanitatis. Una decisión de la hermana de la emérita que el citado medio ve que marca un antes y un después, ya que ha sido uno de los objetivos fundamentales a los que ha dedicado su vida. La misma Irene, como presidenta de la institución, lo ha explicado en una carta abierta a todos los que le han dado apoyo en esta tarea a lo largo de los años, después de un periodo de 37 años, las actividades de Mundo en Armonía cesarán a finales de 2023. Nuestra organización dejará de funcionar después del 31 de diciembre. Gracias por su solidaridad y apoyo, y por todos estos años de amistad y cooperación. Siempre estaremos agradecidos. Por lo tanto, ya hace tres días que ya es historia. Una decisión difícil, el fin de una era. Más de 30 años de una organización que ha llevado más de 150 proyectos a diferentes países, y en situación de emergencia, como los terremotos de Turquía o Marruecos, y diferentes iniciativas en Grecia, Austria, Sudáfrica, Portugal o España. Desde la misma organización no explican, así como tampoco desde el entorno de Palacio, que no han comunicado los motivos que han llevado a esta drástica decisión. Inmediatamente, pues, han empezado a sonar las alarmas en zarzuela, ya que como bien dice Vanitatis, es inevitable que, tras conocer esta despedida, sobrevuele de nuevo la sombra de su salud, de la que tanto se habló meses atrás. A sus 81 años, Irene de Grecia continúa preocupando por su delicado estado de salud, aunque fuentes consultadas decían hace poco que está mucho mejor ahora que en verano. Ha dado una especie de subida, ha mejorado mucho y eso se ha reflejado en su agenda. Es que no para. Ahora, sin embargo, este parón de Mundo en Armonía da que pensar. Aunque la princesa Irene no participaba, por razones obvias, en el trabajo de campo de Mundo en Armonía, sí que iba de manera semanal a la sede de la organización, en el madrileño Barrio de las Cortes, para tratar con diferentes miembros cuestiones de papeleo, encuentros sobre proyectos solidarios y proyectos que emprendían en colaboración, justamente, con la Fundación Reina Sofía de su hermana, actividad que ahora se verá frenada, ha llegado el momento de decir adiós. Una despedida seguro que muy dolorosa para la hermana de la Reina Sofía, que ha tomado esta triste decisión que marca un antes y un después en su vida. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!